Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el séptimo episodio De la serie de survival con subs Y como sabéis en el anterior episodio empezamos La guerra, así que en este episodio Me voy a estar preparando un poco para ella Que vamos a estar haciendo simplemente como Ya ha empezado la guerra, vale, las únicas normas que hay Es que no puedes grifear granjas comunitarias No puedes grifear el spawn Y no puedes molestar a eventos Que no tengan nada que ver con la guerra Pues lo que vamos a hacer hoy Va a ser básicamente Robar a todo el mundo Hoy lo que voy a estar haciendo va a ser Voy a estar robando recursos a la gente Porque es lo que necesitamos ahora mismo Lo que me interesaría sería conseguir pólvora Arena, vale, como veis voy a estar abusando Muchísimo de las enderpearls a pesar de que me quiten Mucha vida, pero es que me parece Una buena forma de trasladarme rápidamente A través del mapa y si no quiero que me pille En mi bunker, pues es la mejor forma En mi opinión, ahora mismo solo hay una persona En el servidor, por lo que tenemos Vía libre y bueno, como estáis viendo Mi base ya ha sido branqueada Llena de botones, así que nada Como veis, el efecto de dar pena Para que me den regalos, pues ha funcionado Más o menos Esperaba más Esperaba más regalos Pero claro, entiendo que Ya me los habrán dado todos A ver, me voy a leer todos estos carteles Y os voy a hacer un resumen Bueno, básicamente los carteles dicen Que les gusta mucho mi contenido Vale, lo han dicho Brunrax y Y bueno, y The Fire Así que Nada, muchas gracias chicos Y pues lo que pasa Es que Claro, ellos no saben Que iba a iniciar una guerra Esta mañana Sí, la he iniciado esta mañana Solo iniciarla Me he puesto a grabar Vale, ventajas de ser al min Y ahora lo que voy a hacer Va a ser almacenar todo En shulkers Vale, voy a ir robando a la gente Voy a poner algunos clips Porque como sabréis Ahora los episodios Van a durar 10 minutos Para yo así poder tener tiempo De subir un episodio al día Porque si no Es imposible Así que nada Esta base ya está más que abandonada Vale, no voy a volver aquí Nunca más Tal vez cuando se termine la guerra Vengo y lo reparo todo Pero de momento No tengo esa intención Así que Venga Vamos a Vamos a robar A unos cuantos jugadores Wow En el spawn hay endermans No entiendo muy bien el porqué Pero hay unos cuantos Venga va Primero que vamos a robar ¿Qué tienes? Bueno, aclarar que claramente He dicho que El server estaba abierto Por el chat de discord Y he explicado las normas De la guerra Vale Porque si entro yo solo Sin que nadie lo sepa Pues la gracia no No la tiene Vale Bueno, pues creo yo Que el primero que vamos a robar Va a ser a Brunrax Le tengo ganas La verdad Bueno, le he robado a Brunrax No tiene un loot Demasiado impresionante Vale Lo bueno es que he encontrado Su entrada secreta Vale Que es como usando Estos andamios Y justo aquí En las escaleras Y pues nada Su base no tenía Cosas demasiado importantes Vale He mirado absolutamente Todos los cofres Si que le he pillado Bastante loot Tema mesa de pociones Y tal Pues me las he pillado de él Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ir a la casa De Fire Vale Otro administrador Del server de Discord Y de este servidor Y vamos a ver Cuál es su loot Que la verdad es que Tiene pinta de estar Bastante chetado Buah Pues estoy aquí En la base de Fire Y estoy flipando bastante O sea, está todo lleno De obsidiana Y piedra De lent O sea que Lo han reideado ya A este Ya lo han atacado Madre mía Esto dentro de poco Se va a llenar todo De bunkers Tío Como alguien encuentre Mi bunker Sin querer Me voy a cagar en todo Encuentro bastante improbable Que alguien coja Mi base Se ponga detrás De mi base Y ahí se monte Un bunker En una esplanada Al lado de un río No sé Yo he escogido El lugar más raro De todos Tío No lo he hecho Súper profundo Porque sé que va a haber Gente que va a hacer Street mining Para desplazarse y tal O sea Se ve Se ve de lejos Pero está claro que Está claro que la gente Lo va a hacer Y por eso mismo No he hecho la base Demasiado baja ¿Vale? He bajado tres bloques Como mucho O sea Está literalmente al lado Para tener un fácil acceso A ella Bueno estoy aquí Mangando cosas a The Fire ¿Vale? No voy a comentar demasiado Lo que estoy robando Estoy robando recursos Y ya está ¿Vale? La verdad es que me estoy Chetando bastante evidentemente Esto está dentro de las normas O sea Ahora mismo en el servidor Lo puede hacer cualquier persona Lo cual pues Me motiva bastante A seguir robando Como un desgraciado Ya sabéis Yo robaba en Lifeboot Yo robaba los spawners No sé si lo llegué a admitir Pero lo admito ahora Y pues tengo Soy un jugador Bastante experimentado en robar Quiero decir Robar a un jugador VIP Que solo verte Te puede expulsar de su isla Y robarle algo Es algo bastante difícil Pues imaginaros a mí Que robé como Más de 10 spawners Así que Nada Yo tengo Yo tengo práctica en esto Además me considero Un jugador habilidoso Y con bastantes probabilidades De En la guerra Al fin y al cabo Nadie gana Pero con bastantes probabilidades De salir ganando En el sentido de que Voy a salir ganando Más cosas de las que he perdido Que he perdido Mi base Ya está Que son 4 bloques De ladrillo de piedra Colocados ahí A lo cutre He perdido el terreno Que sí que es verdad Que está bastante guay Pero eso me importa Vamos ¿Qué van a perder ellos? Todas sus casas Les voy a explotar todo O sea que lo tengáis claro Pues aquí Van a haber explosiones Van a haber Va a haber de todo Mi intención No os voy a decir Lo que tengo pensado Para esta gente Pero más de una casa Pero más de una casa Más de una casa Se va a ir a la mierda Pero completamente Y bueno La gente que Yo porque acabo de anunciarlo Y aún pues No estoy robando del todo Porque prefiero tener paciencia Que la gente tenga Un poquito de horas de reacción Pero aún así Les estoy robando Sí efectivamente Pero no les estoy quitando Todo todo el loot Estoy intentando quitar el loot Por equitativamente Pero que sepáis Que esto Dentro de 3 días Yo no voy a tener piedad Aquí voy a explotar Si me da la gana Entro a una base Cojo un doble cofre Lo rompo y lo quemo O sea sería totalmente legal Ahora mismo Estamos en una guerra Las guerras Pues ocurre lo que ocurre gente Y mi objetivo Solo es ganar esta guerra Mi objetivo es que la gente Diga yo dejo de jugar Ahí es donde yo gano la guerra ¿Sabes? Entonces ya Iba a decirme disculpa De antemano que va Vais a morir todos Y me va a generar Una satisfacción brutal Lo único que sí que me genera Un poco de tensión Es que no encuentre mi base Por eso mismo Lo que voy a hacer Va a ser rodear Absolutamente Todo el bosque Y en cuanto alguien Encuentre mi base Lo que voy a hacer Va a ser shiftear Gastar enderpearls Morirme por enderpearls Ya está Es decir suicidarme ¿Vale? Porque si alguien ha visto Mi name tag Pues tal vez va para allá Pero si me suicido Pues ya dice Oye donde estaba esto Y al final no llega Bueno the fire No tiene un loot Demasiado espectacular Si que es verdad Que tiene un montón De varas de blaze O sea que le hemos quitado Prácticamente todos los materiales Para que se haga pociones Y tiene más cofres Tío Buah es que no sé Quien le ha hecho Esto de obsidiana Pero madre mía Nosotros también tenemos Muchísima obsidiana Nos la dieron como regalo De hecho nos la dio El que nos retó El que nos retó A lo que vendría a ser la guerra Y pues por eso mismo Hemos terminado aquí Y yo creo que Nos vamos a hacer Bastantes enemigos En esta guerra Mi intención evidentemente Es destruiros a todos O sea todos los que estáis Ahora mismo en el server Que debemos ser 70 o así Todos los que entréis O tengáis una casa Que sepáis que va a ser destruida Me da igual Me da igual absolutamente todo Tú Madre mía Vale the fire Está usando bloques invisibles Vale vale No los he quitado Es verdad Que the fire Estaba usando bloques invisibles Para proteger su base Y telita Wey no Buah este tío aún no sabe Que estamos en guerra Este tío aún se preocupa por mí Esto muy mal Bueno tranquilos Que dentro de unos días Ya nadie se va a preocupar Nadie se va a preocupar por nadie Yo lo que quiero ver Es como empiezan Las alianzas Y las confrontaciones Entre Las confrontaciones Entre alianzas Yo depende de como vaya Me pondré en una alianza O en otra Mi intención sería Sobrevivir solo Vale Pero no descarto una alianza Al fin y al cabo Está muy chetado Y está claro que Si yo me meto Si yo escojo Una de las alianzas Voy a escoger la mejor Y está claro que si yo me meto En una alianza Esa alianza Tal vez no ganamos Pero sí que va a ganar mucho Como conjunto de jugadores ¿Vale? Porque yo soy Yo soy Bueno lo estáis viendo ahora mismo O sea a mí Grifear todas las bases Ya estáis viendo Lo que estoy tardando ¿No? O sea Debo llevar 10 minutos Como mucho Y he grifeado Prácticamente todos los cofres De 3 bases ya Y 3 bases de las más chetadas De todo el servidor Aquí es donde vive Lo que vendría a ser Blacktroll ¿Eh? Vamos a bajar por aquí Bueno bueno No tapar ATTP Blacktroll Bueno No tapar dice Venga Tírate ahora tonto Y así seguí Seguí grifeando bases Consiguiendo recursos Y finalmente cogí Todas las shulkers Y lo almacené En mi bunker secreto Bueno gente Estaba hablando aquí Con pancito ¿Vale? Que soy Amcha Y literalmente pues Como que se está tomando Esto de la guerra Muy a coñas ¿No? Como que me ha dicho Oye quieres hacer una alianza ¿Por qué no me amas? ¿No? Como que Se lo está tomando muy en coña Y esto no me está molando Así que Vamos a suicidarnos Voy a usar esto como TP Y lo que voy a hacer Va a ser Grifear un poquito Dar una pequeña alerta ¿Vale? Como veis llevo solo 2 de TNT Podría haberme crafteado más Porque he conseguido Bastante arena Y pólvora Pero prefiero Guardármela Ahorrar Y lo que vamos a intentar hacer ¿Vale? Vale mierda He quitado la fuente de agua Voy a tener que subir con bloques Pero mi intención sería Que pancito se pique Es decir Que pancito quiera Vengarse de mi Que se ponga a farmear A farmear TNT Y yo entrar Esa sería un poco la estrategia Lo encuentro muy chungo Pero robarle Lo que ha estado farmeando Y usarlo para explotar Todo el server Sin yo tener que farmear nada Porque conociendo a Gesoyamja Que es un tío bastante inteligente Conoce de comandos y tal Así que yo lo veo Bastante improbable Que sea un mal jugador Y conociéndolo Seguramente opte por hacer Lo que yo ¿No? Hacerse un bunker Yo repito He avisado con tiempo suficiente Para que la gente Se haga su propio bunker también Pero aquí nadie ha tomado Medidas de seguridad Y se ha tomado esto Muy a la ligera Todo el mundo Así que hemos aprovechado Esta pequeña ventaja Que tenemos Al reaccionar rápido Y hemos aprovechado Para grifear un poquito A los más grandes del server Bueno Gesoyamja sigue comentando Tonterías Nada Le voy a explotar dos dinamitas Pero vamos Como un campeón Se las voy a explotar Vale Me he metido Creo que no me ha visto O al menos no ha dado Ningún indicio Y lo que voy a hacer Va a ser romper esto Iba a matarlo con lava Pero Nada Voy a hacer Esto da que si Ahí estamos Y voy a hacer que se caiga A ver si conseguimos hacerlo What? Buah 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 Ojo Enderpearl Vale hay que matarlo Da igual Ya no hay otra opción Me ha descubierto Hay que matarlo Pues nada Quería hacerlo esto sigilosamente Pero da igual Lo hemos matado Perfecto Y voy a explotarle Dos TNTs tío La primera va a ser En esta zona de los hornos Que creo que es la zona Más preciada que tiene Y la segunda En la entrada de su casa Vale Va a estar a punto de explotar Perfecto Ahí estamos Bueno Ha reventado absolutamente todo Solo por eso Espero que no entres En tu casa por meses Vale Hemos conseguido lo que queríamos Gesoyamja Ahora mismo Lo que va a hacer Va a ser farmear Porque no tiene recursos Es decir Va a perder cierto tiempo Para poder destruirme a mi Vámonos Que farmearé pólvora Vámonos Acabamos de ganar Acabamos de ganar el mental Acabamos de ganar el mental Que queríamos de Gesoyamja Lo tenemos justo donde queríamos Y ahora solo tenemos que Entrar en el momento correcto Al server Que va a ser justo mañana Así que nada Voy a decirles que me voy Porque yo ya he hecho Lo que tenía que hacer hoy No voy a hacer más Y espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente Que sería mañana Antes de terminar Un saludo para todos los Miembros del canal Actualmente somos 11 de mayo ¿Vale? Así que un saludo Para los miembros Que están en el 11 de mayo Si hay más Muchas gracias Aunque no os lo puedo decir Porque no sé leer el futuro ¿Vale? Muchas gracias a Brunrax08 Muchas gracias a Dantiercom XD Muchas gracias a TheKing Y muchas gracias a Montreal Así que nada Espero que os haya gustado Y ahora sí que sí Chao Y disfrutad este mes de junio Que se vienen cosas muy grandes